en un frio recho afuera y mi vaina de emergencia no esta aqui eso es lo que yo digo donde esta yo juro que mi mujer lo puso para lavarlo al menos que yo la vea por ahi si yo la vea por ahi afuera SHIT mirala ya mareco mirala ya con mi vaina no es la madre chavo mira mira porque tiene puesta mi vaina tiene puesta mi vaina vale tiene puesta mi ropa no se si te la diste cuenta no se si no tiene espejo aqui no se si hay que hay espejo en el armi yo tengo frio un grupo que buscaba si no hay que romper